Ahora sí, para Nacional. Ah, no. Es Nacional, pero es. Buenos días, señor presidente. Buenos días, gobernador, miembros del gabinete. Eduardo Esquivel Ancona, SDP Noticias. Tengo dos preguntas, una Nacional y otra local. Voy a empezar con la Nacional. El mes pasado, el director del Insabi, en una comparecencia en la Cámara de Diputados, dijo que iba a prescindir del contrato con la UNOPS para la compra de medicinas. Yo quiero preguntarle cómo va a quedar ese contrato, porque es un contrato que se hizo por cinco años. Es muy, salió muy caro para el gobierno de México y aparentemente no ha dado los resultados que se esperaban. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo va a quedar, ¿se rescinde el contrato? ¿Hay nuevos acuerdos con ese contrato o cómo va a quedar esto? Se está viendo eso, es que no han podido surtir, abastecer todas las claves, todas las medicinas y se ha tenido que llevar a cabo un mecanismo complementario para la compra de los medicamentos en el extranjero. Pero todavía no se decide, todavía no podemos tomar una decisión en definitiva. Se va a analizar, y más ahora que ya lo estás planteando, pues tenemos ya que tomar una decisión. A veces se tiene la idea, además es bueno que se ventile, de que los organismos internacionales, sobre todo organismos de la ONU, son eficientes, transparentes. Hay honestidad y suele pasar que hay excepciones, que no es la regla. Lo vimos con el organismo encargado del abasto de las vacunas. Pagamos por anticipado varios países. Y si nos hubiésemos atendido a ellos, no hubiésemos contado con las vacunas. Todavía nos deben. Estamos hablando de la ONU. Entonces, así como hay organismos que dependen de la ONU, que actúan con responsabilidad, hay otros que no. No es porque ya pertenecen a la ONU, son infalibles, son responsables. Entonces vamos a revisar este contrato, en efecto, y ya nosotros vamos a informar pronto. ¿Y ellos también tienen, la ONU también tienen lo de la venta del avión? Ellos son... Ya no. Ya se terminó ese contrato. Ya se terminó ese contrato. Sí, porque... Y ahí no le han hecho la culpa a ellos. Ahí el asunto es que se trata de un avión tan, tan lujoso, que les daba pena a los posibles compradores. Y además no se puede reconvertir, porque fue hecho a la medida. Entonces no se puede convertir en avión de pasajeros, nada más. Es para 240 pasajeros, en situación normal, pero tiene 80, porque son sillones butaques, muy cómodos. Y tiene sala de junta, y tiene alcoba, entonces todo eso. Y tiene un material especial que no permite que vuelva a ser de pasajeros utilizar los 240 lugares. Y el otro problema, también grave, es que no se puede venir a Mérida, de México a Mérida. O sea, sí se puede, pero no se debe, porque es un avión trasatlántico. Es un avión que tiene que volar para ser eficiente mínimo 5 horas. Así está establecido, para 5 horas de vuelo. Y pues se hacen hora y media, 2 horas de Mérida a la Ciudad de México. 2 horas. Entonces, es para ir a Europa en 10 horas, eso sí, sin recarga de combustible. Está hecho para eso. Entonces, no lo compraron, pienso yo, para viajes en la República. Entonces, eso nos dificulta también la venda. Pero ahora que ya no tienen el contrato con LUNOPS, ¿hay más flexibilidad de poder llegar a un mejor acuerdo con algún cliente que lo quiera? Porque LUNOPS tenía... No, sí, sí hay quien... Muy rígidos. Sí, hay quien lo quiere, pero están queriendo pagar menos. Y nosotros no podemos vender el avión abajo del avalúo. Ya tomamos la decisión, como va a haber la nueva línea, se va a utilizar ese avión. Se va a entregar a Mexicana de Aviación para viajes, sí, especiales. Si quieren ir a, pues sí, a Europa, otro continente. O también de la Ciudad de México a Tulum o a Cancún o a Los Cabos, aunque es un poco más, podría ser. Y rentarlos para quienes quieren llevar a sus familias, sus trabajadores, como un premio a su desempeño. O sea, se rentaría de manera especial. Muchas gracias.